Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, quisiera preguntar que ser un buen amigo es alguien que te acompaña, que te quiere y que nunca te abandona por siempre. Siempre mantiene firme a pesar de los peligros y las dificultades que hay. Por eso tenemos que enfrentar nuestras manos cuando Dios nos decía a qué debemos hacer. Debemos acercarnos a Dios para decir que Dios los bendiga y nos alcance la gloria eterna. Y eso que para mí tiene algo de sentido, y es que el amor que nos siente viene del Señor Jesús. Porque sabes que con todo el propósito que hay en nosotros, podemos alcanzar si proponemos realizar nuestras acciones y ser alcanzados como un éxito en nuestras vidas. Sintiendo que cuando vaya a convertir en un ebre, tienes que ser valiente, esforzado y que nada te interponga en esos extremos porque de lo contrario estaría estropeado y nunca va a salir de su hueco. Por eso es importante tener buena estrategia, que siempre escriben las promesas, cartas, para que esa mentalidad nos ayude a fortalecer los estímulos, los sentimientos y los pensamientos de cada uno para sentir cómodos y ser luchados hasta el final de los tiempos. Por eso que Dios le trajo ese tiempo para dedicar el amor ante él y ser glorificados por siempre. Y cuando vayas a escribir una carta y a expresar, tienes que sentir con tanto expresibilidad de expresión y opinión lo que vas a decir, decir que un amigo siempre que te ama, que te quiere y siempre te acompaña en medio de las dificultades. Y por eso es importante que ser un buen amigo es ser leal y fiel ante todos esos peligros que nos enfrentan. Por eso es importante que mantengamos a salvo la familia también importante y que no corren esos riesgos de todo ese caos porque lo contrario va a traer destrucción y odio. Pues es importante que cuando sembremos paz hay amistad en lugar de la enemistad. La amistad proviene cuando hay Dios en nuestro corazón y el odio significa porque es el rechazo y se aleja de Dios. Pues es importante pensar antes de actuar para que pueda ver lo que estamos viendo en las consecuencias que hacemos y siempre hacerlo realmente bueno y concreto para todo ese tiempo.